¡Manitas con los muertos! ¡Dum! Suena la campana. ¡Din! La calavera suena. ¡Dum! La tumba en el panteón. ¡Din! Llevo el tomor. ¡Dum! Los muertos a comer. ¡Stan y los vivos a disfrutar! Bienvenidos a mi pueblo San Miguel Aguazuelos. Desde hace muchos años aquí se trabaja el barro. Por eso a la entrada está esta escultura que muestra los distintos trabajos que realizamos. ¿Saben por qué Aguazuelos se llama Aguazuelos? Vamos a la finca de mi abuelo. Aquí se entra y se baja. En el camino podemos ver plantas de café y frutos de la selva. Esto es una beringena y se come así. Sí, aquí nace agua. Y en épocas de lluvia cae más. Y en esta zona está muy mojada. En época de lluvias aquí hay un arroyo, pero agua hay siempre y por esto se le llama Aguazuelos. Nuestra pequeña comunidad de origen totonaca se encuentra en el estado de Veracruz y nace en la colonia. Esta es la iglesia de San Miguel Aguazuelos. La construyeron en 1820. En ese entonces sus habitantes vivían en casas ubicadas dentro de las parcelas de cultivo, pues eran campesinos y eran alfareros, al igual que hoy en día. Dice la leyenda que la primera campana la hizo una joven esposa totonaca a su esposo que era anagua por si se perdía en el campo para que siempre pudiera regresar a casa. Lo cierto es que todas las campanas suenan distinto y se hacen en muchas formas y tamaños. El barro es tan importante para nosotros que años atrás cambiaron una parcela que tenía agua por esta que tiene barro. Aquí venimos a traer el barro, es un camino largo con subidas y bajadas. Tradicionalmente se hacían más ollas, jarras, macetas, utensilios de uso diario, pero últimamente se hace cada vez más trabajo ornamental y claro, las famosas campanas. La técnica de producción del barro es prehispánica, aunque ahora nos ayudamos un poco con la tecnología. El barro en tronzo se muele en un molino, antes se hacía a martillazos. Vamos a explicar el proceso del barro. Primero se le echa este polvo aquí en esta coladera, que va a quedar un polvo suavecito y otro van a quedar unas piedritas. Ya que quedó así, se echa en un traste con agua. Ahora vamos a hacer el barro. Vamos a pasar este aquí y haremos un volcán. Después le vaciaremos la piedra que ya tenemos. Ahora lo amasaremos. Ya que está amasado, se puede elaborar una pieza. Se va, ahorita vamos a elaborar una ollita. La técnica que usamos es prehispánica. Primero se hace una bolita y luego se le va haciendo un hoyito en medio. Ya que tiene un hoyito en medio, se le va a ir alzando los lados. Ya que se le está alzando, se va haciendo una bola. Que vaya quedando fino, no muy grueso, porque ya luego que está seca se rompe. Ya cuando está delgada, vamos a terminarla. Tendremos que ponerle una tira no muy gruesa para hacer la boca de la olla. Ahora le vamos a pegar las asas. Ya que está hecha la olla, la tenemos que dejar secar al sol de dos a tres días. Una semana después de que ya se secó nuestra pieza, se le pueden hacer distintos detalles. Primero, el alisado, el pintado y el pulido. Nosotros pintamos las piezas con tierra roja. Le podemos hacer grecas o flores y todo esto se le hace antes de meterse al horno. Para dar un acabado que parezca barniz, se ocupa un cacho de hule o una cuchara. Y ya así se ve muy brillante y tiene su tiempo. Una piecita chiquita se le da como 10 minutos. Una grande ya es como 15. Otra forma de decorar nuestras piezas es el empastillado, que consiste en ponerle pedazos de barro formando flores o grecas. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita. Se tapa el horno con pedazos de ollas, de palcates o láminas para no dejar pasar el aire. Y se colocan hojas de higuerilla que nosotros les traemos del monte a nuestras mamás. Con estas hojas se puede saber qué tan caliente está el horno. Aquí hay dos fiestas principales, San Miguel y todos los santos. Y esta semana celebramos todos los santos. Lo primero que hacemos es limpiar las tumbas en el panteón. Todos ayudamos. Nosotros recolectamos el tepejilote y ayudamos a poner los altares. El tamal, el tamal, el que se ve en el norte. Este es el tamal de dos tortillas que nosotros aquí en San Miguel Lagosuelos lo acostumbramos. Es tradición de cada año, de los antepasados, de los abuelitos. Las mamás preparan tamales de pipián, calabaza con dulce y otras delicias para los muertos. Pero a nosotros los vivos lo que más nos gusta es comer buñuelos con chocolate rodeados de nuestros amigos. Me gusta ser artesano porque me puedo sentir orgulloso de mi trabajo y de mi pueblo. Me gusta ser artesana porque lo voy a traer, lo muelo y me gusta sentirla en mis manos. A mí me gusta ser artesana porque la gente admira lo que hago. Me gusta ser artesana porque es parte de mi cultura totornaca. ¡A ver! ¡La luz tiene cara de... ¡Cara totornaca! ¡No! ¡Ya te quiero contigo! ¡Ya te quiero contigo! ¡Voy mi bio de la cusnana! ¡No! ¡Yo te quiero contigo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.